Unidad 1 Grandes Mujeres de Fe Las mujeres han cumplido un importante papel en la historia del movimiento pentecostal desde sus primeros años hasta hoy. Muchas han ministrado como misioneras, evangelistas y pastoras. Muchas más han servido tras bambalinas, enseñando, discipulando, preparando y ayudando para la realización de la obra de la iglesia. Este crítico papel de las mujeres de fe de nuestro tiempo tiene su raíz en la Biblia misma. En las escrituras, los oficios de profeta, líder y ministro han sido desempeñados tanto por hombres como por mujeres de Dios. Sin embargo, las mujeres también trabajaron silenciosamente, sirviendo al Señor donde quiera que era necesario. Como descubriremos en esta unidad, hay mucho que aprender acerca de lo que es vivir para el Señor. Durante las ocho semanas próximas, incluyendo una lección para celebrar la resurrección de nuestro Salvador, observaremos y aprenderemos de estas nueve mujeres de la Biblia. Rebeca, quien nos enseña que la fe verdadera y sincera en Dios se manifiesta por medio de nuestros actos. Raab, quien nos recuerda que muchas veces puede haber riesgo en confiar en Dios. Ruth, cuyo poderoso ejemplo de fe nos llama a reflexionar sobre nuestra propia experiencia de redención en el Señor. Esther, cuya fe en Dios tomó la forma de una gran valentía y, al mismo tiempo, una humilde y generosa sumisión a sus planes soberanos. María Magdalena, quien manifestó una gran entrega al Señor en los días más tenebrosos de su vida. La mujer samaritana, cuyo encuentro con Jesús junto al pozo, nos recuerda que Jesús se acerca incluso a los más marginados entre nosotros. Eunice, Lidia y Priscila, quienes, cada cual a su manera, demostraron poseer un eficaz ministerio a favor del reino de Dios como mentoras, facilitadoras o discipuladoras, respectivamente. Efectivamente, en sus diversos ejemplos encontramos un nuevo reto para que sirvamos a Dios de todo corazón, donde quiera que estemos. Conforme avance en estas lecciones, piense en las mujeres de Dios que han causado un impacto a favor de Cristo en su vida. ¿Cuáles son las lecciones que le han enseñado? ¿De qué manera ha cambiado su vida por medio de esta influencia? ¿Qué podría hacer para expresarles gratitud o honrar su legado? Por último, busque la manera de enseñar esas mismas lecciones de vida espiritual a quien se podría beneficiar de su piadosa influencia. Amén.